Porque ahora resulta que tengo que subir mis videos a huevos y no se enojan los niños de 10 años. Ay, amiga, este... Qué rico, porque como yo traigo un chingo de sed. ¿Quién lo mandó este? Allá. Señorón, gracias. ¿Tú cómo te llamas? Miriam. Gracias, Miriam. Presenta, ¿dónde está el pinche cachondo? Compare, este... ¿Con quién vienes, güey? Con tu esposa. Nada más, ustedes dos. Muchas gracias. ¿Tú qué estás tomando? ¿Tequila? ¿Agua? Ah. Este parece agua, pero no. Si me va a poner hasta el culo. ¿Te la qué? Ah, tu hijo. ¿Dónde está tu hijo? Tiene 10 años y no vino. Me lo manda el niño de 10 años. ¿Qué? Qué chingo. Qué ejemplo le estamos dejando a las nuevas generaciones. Empeda a los pendejos. ¿Cómo se llama él? Chompiras. ¿Jerónimo? ¿Jerónimo? ¿Leónida? ¿De dónde eres, güey? ¿De aquí de Tijuana? ¿Llegaste drogado a registrarlo o qué? ¿Cómo le vas a poner al niño? Con razón manda alcohol a los 10 años, güey. Ese nombre ojete, güey. No, 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 no. ¿Pero cómo vas a ver? Graba, güey. Le voy a mandar un saludo. ¿Eh? Ah, para, en YouTube, lo tengo que sacar yo, el video. Cómprale un celular, pinche... Pobre. ¿Cómo te llamas, güey? Andrés. Oye, no es Andrés. Oye, es el Pocos Huevos, ¿no? Se vamos a dejar. Ahorita voy a pedirle tu credencial de lector y la voy a pasar en el video porque ahora resulta que tengo que subir mis videos a huevos y no se enojan los niños de 10 años. ¿Se fue a cagar? Ah, no está. Fue a ver si el niño está bien. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasó? No, amiga. Y luego llego a la casa hasta el culo. Mi vieja, no me cree que ando trabajando, güey. Me dice, graba un video. ¡Chinga!